¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaría deciros que me podéis seguir en mi canal de Twitch Que está en la descripción y que quedan 45 personas Para llegar a las 3000 ¿Qué es lo que hacemos ahí? Jugar al Fortnite Últimar la temporada 7 Además en el canal secundario vais a tener El videojuego de Youtubers Live Oh My God y por fin voy a poder ser El Youtuber que siempre quise ser ¿Vale? Youtubers Oh My Bueno, Youtubers Live Oh My God ¿Vale? Serie que vamos a empezar en el canal Secundario junto a También, madre mía la denominación del video Junto también a Ark ¿Vale? Ark También es un videojuego Que quiero grabar y que quiero jugar Con mucha, mucha Ilusión. Pero bueno, hoy vamos al DLC número 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 y es que el DLC 8 ya se ha Presentado de forma oficial En el Twitter de Nanko Bandai Vais a tener las capturas en las cuales Pues nos notifican básicamente Que este DLC 8 va a estar disponible Pronto, vais a tener nueva información pronto Gogeta se une al plantel del nuevo personaje De Dragon Ball Xenoverse 2 Eh, DLC 8 Broly se une también en forma De personaje en este DLC 8 Broly de la película de Dragon Ball Super Y Gogeta Super Saiyan Blue de la película De Dragon Ball Super Al parecer van a hacer lo que viene siendo Una promoción con estos dos personajes Y no solo eso, sino que también Vamos a tener lo que viene siendo Me voy a unir a un combate Para darle más emoción Vamos a tener lo que viene siendo Básicamente el mapa del torneo de poder Que según la revista VJump Eh, estaría en dos faches ¿Vale? Digamos que el mapa del torneo de poder Se dividiría en dos partes ¿Vale? Eso hace el mapa del torneo de poder Realmente genial ¿Vale? Realmente genial Vamos a ver Vamos a probar a este Vamos a probar a este Contra este Vegeta No sé por qué Me apetece Me apetece Pues bien chicos Como os estaba diciendo El DLC número 8 Va a salir a la venta Muy pronto Yo creo que en este mes de diciembre Vamos a recibir noticias pronto Tenéis que estar pendientes En el Twitter De Nanko Mandai Y quería hacer un vídeo Para comentarlo No solo en En Dragon Ball Xenoverse 2 Vais a tener novedades Sino que también En Pues bueno Lo que viene siendo Me he cogido a Goku con otra skin Diría yo, ¿no? Que raro Sino que también vais a tener Novedades Información Acerca de Dragon Ball FighterZ Las nuevas lobbies Los nuevos sistemas Pronto haremos un vídeo sobre ello Creo que mañana Si puedo haremos un vídeo Y básicamente Os quiero detallar Todo el contenido Del DLC 8 En este vídeo, ¿vale? El contenido Tanto de la actualización Gratuita Que acompañará a este DLC Como del DLC Que es de pago Vamos con partes Por partes Como siempre hago Antes de que salga Un DLC, ¿vale? No le he dado Ah, pues sí le he dado A ver, un momento Que Vegetta me tiene un poco Tonto Vale, perfecto Ya está Bien, contenido de pago Vamos con el contenido de pago Contenido de pago De este gran DLC Pues bien Misiones secundarias Eso es segurísimo Habilidades y ropa Eso es segurísimo Y dos nuevos personajes ¿Vale? Habrán más cositas Supongo, habilidades y demás Espero Dos nuevos personajes Broly de Dragon Ball Super Y Gogeta Super Saiyan Blue De Dragon Ball Super También De la película de Dragon Ball Super Broly Estos van a ser los dos personajes También vamos a tener De pago Ojo el Kaioken por 3, ¿eh? Vale, vamos a tener también de pago Eso es muy importante El mapa del torneo de poder ¿Vale? El mapa del torneo de poder Con, básicamente Lo que viene siendo Porque tengo el Kaioken por 20 Y no lo puedo utilizar Vale El mapa del torneo de poder Bueno, dos mapas del torneo de poder Y esto entraría en la actualización de pago A esto hay que añadirle Pues alguna habilidad Alguna super alma Algún detalle Que Nanko Bandai suele sacar siempre En la fase final del anuncio Del DLC, ¿no? Y luego En forma gratuita Vamos a tener Los trajes de Navidad De Dragon Ball Y también vamos a tener Básicamente Pues bueno, pues Básicamente lo que vamos a tener Va a ser Pues bueno, pues Los trajes de Navidad Y el modo 1 vs 5 ¿Vale? El modo 1 vs 5 Que al parecer Pues oye Está bastante bien el modo 1 vs 5 A mí me ha gustado Y me ha cautivado Y Pues bueno, pues La verdad es que El modo está muy bien ¿Vale? Vamos a ser nosotros los villanos Contra 5 personajes Como cuando hacemos Las misiones expertas Que nos íbamos ahí arriba A hacer las misiones expertas Ahora no puedo Hacerlas porque no las tengo desbloqueadas Pero básicamente eso Cuando hacíamos las misiones expertas Tú te metías a las misiones expertas Y luchabas contra un bicho ¿Vale? Contra un enemigo Vosotros serais 5 Pues en esta ocasión Va a ser al revés Y vais a obtener Recompensas especiales A todo esto quiero decir Que de forma gratuita También van a haber Nuevos eventos En Dragon Ball Xenoverse 2 Que eso va a ser realmente genial Y nuevas recompensas En esos eventos ¿Vale? Dicho esto Pues bueno Esa es toda la información Que traigo del DLC ¿Algún nuevo juego de Dragon Ball? ¿Alguna novedad? No se sabe Todo eso ya sería después De la película Deciros que realmente es genial Estar aquí Realmente es genial Compartir esta aventura Con todos ustedes Con todos vosotros En Dragon Ball Xenoverse 2 Que seguís Sigáis dándome apoyo Como estáis dándome siempre Que le deis un buen like Al vídeo Ayudaría un montón Que os suscribieseis Y activaseis la campanita Y compartieseis el canal Con todo el mundo también Y deciros Bueno Pediros el favor de siempre ¿No? Que vamos a estar en Twitch Que lo tenéis en la descripción Mi canal de Twitch Que podéis entrar Que podéis estar en directo Esta noche probablemente Este en directo Con Fortnite en Twitch Un ratito Con unos amigos O si no Yo solo En Mixer también Mixer.com Barra Saiyan Mark Podéis entrar Podéis seguirme Y podéis preguntarme cualquier cosa Relacionado con Dragon Ball En el directo de Twitch Porque vamos a estar ahí Dándole muchísima caña Así que muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarme En esta gran aventura Mi nombre es Mark Espero que os haya servido De información Todo acerca del DLC Número 8 De Dragon Ball Xenoverse 2 Para más información Tenéis mi Twitter Ahí me podéis seguir Y podéis ver todas las capturas Y los RTs que hago Del nuevo DLC El Twitter de Nanko Bandai Que también lo tenéis En Twitter Con que pongáis en el buscador Bandai Nanko O Nanko Bandai Os va a salir Es muy sencillo Y muy fácil Y nada Muchísimas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos En un siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao, chao Chau Chau